Mecha Mecha, voy de salida, voy para el gym Ahí quedan en su casa ¿Estás sola la chante? Sí, estás solo, pero cuidadito que vos sos de confianza No se preocupe, que este solo es pinta Ok You know Uy, pásame la sierra, loco Uy, Mecha, me tenés sorprendido, loco Yo no sabía que vos sabías de fontanería, perro Ni yo tampoco, pero vos sabés Hay que buscar qué hacer, loco No, mamá, hay que meterme estupefacto Estupefacto, vos sabés Mecha fontanero, no ¿Quién diría? Eso no es nada, piche mono Si vieras vos lo que me pasó el primer día que vine a trabajar aquí De planeta, loco Simón, perro Simón Mira, el primer día que vine a trabajar aquí me dieron que revisara un sistema eléctrico cuando Vicenteo que la Roquita iba para la calle y quedaba solita la hija Y te hizo pa' qué, mi mamá Loco Si vieras vos cuando esa jaña me miraba yo sentía que me desbarataba mi cuerpecito con sus miradas La de los X-Men, pues la madre la chíclope con los rayos te destruía Si vieras vos, mon pisaña mira, me decía no se aguantaba la gana de este cuerpo de Adonis que me caras Qué bárbaro, perro Ella sola yo sola y la casa sola pasó lo que tenía que pasar Qué rico, perro Yo un crack, perro yo un crack, maya me tené chilillo, loco Oye, monpi, monpi agarrate y eso no es nada que te voy a contar No, loco me tené estupefacto El otro día la jefa estaba lavando ropa y yo estaba revisando el tendedero que acababa de instalar la dueña le daba y le daba la ropa y cuando fue a tender un calzón hizo ojito y vos sabés ella sola yo sola y la casa sola pasó lo que tenía que pasar Si vos neta, perro, con la jefa, madre Si vos Yo mi número diez, perro Yo mi número diez, perro Yo mi número diez, perro Y eso no es nada No, no No, no No me digas que hiciste un trío me espalmo, loco me espalmo Te me voy, te me voy, compadre Te me voy Tranquil El otro día le estaba revisando el televisor a Don Jimmy Me comenzó a decir que que lo que tenía, malo, verdad Pero de repente lo, lo noto todo raro Me agarra la mano Me guía Me lleva al cuarto Al inicio me resistí, pero vos sabés Él solo Yo solo Y la casa sola Pasó lo que tenía que Oye, Mopi Oye, Mopi No agarre, para Vos solo Yo solo Y la casa sola No quiero que pase lo que me tenga que pasar Oye, perrito Suscribite a este canal Y activa la campanita para que reciba una notificación Cuando subamos un nuevo video You know Ya te suscribiste Que rico Que rico